¡Agua al sediento! Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro estreno, escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro dolor, una suerte, solo que te conocí, solo que te conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar, cuánto tiempo fuiste de ti Felicidad, no te vuelvo a dejar, no podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro estreno, escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro dolor, una suerte, solo que te conocí, solo que te conocí Felicidad, felicidad 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 Felicidad